Acompáñame mi amor hasta un sitio silencioso donde nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre Estar solos juntitos, poder hablar algo bajito sin que la gente nos escuche y sin que nada nos disguste Juntar nuestras manos, también nuestras mentes con mucho cariño, sin pensar lo que dirá la gente Acompáñame hasta el sol, que lo nuestro es amor También es belleza y sincero resplandor Nos hablamos con los ojos, nos tocamos con las manos Nos besamos con la boca y con la mente pensamos ¡Gracias! ¡Gracias! Juntar nuestras manos, también nuestras mentes Con mucho cariño, sin pensar lo que dirá la gente Acompáñame hasta el sol, que lo nuestro es amor También es belleza y sincero resplandor Nos hablamos con los ojos, nos tocamos con las manos Nos tocamos con las manos, nos besamos con la boca Y con la mente pensamos, juntar nuestras manos, también nuestras mentes Con mucho cariño, sin pensar lo que dirá la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!